Hola chicas sean ustedes bienvenidas a un nuevo video Oigan, nos acabamos de poner las pilas para ponerme a hacer el desayuno El día de hoy vamos a desayunar unos molletes, bueno les voy a preparar unos molletes a los niños para que empiezan a desayunar De hecho ya andamos en lo que es la elaboración porque ya puse ahorita a dorar un poquito los bolillos Para las que no son de México me imagino que ni siquiera han de saber que son los dichosos molletes Bueno de hecho en algunos estados ni siquiera tampoco se conocen como molletes Creo que los conocen como molotes, algo tipo así Pero bueno yo conozco estos como molletes que son pues es el bolillo como doradito con una embarradita de frijoles Una capita de jamón, una capa de queso Y para acompañar, bueno para los adultos normalmente se acompaña con un pico de gallo O unos chiles en vinagre y de verdad sabe bien rico Así que pues dije voy a hacer esto a desayunar Porque tenía prácticamente todo, se acuerdan que la última vez que fui al mandado estuve comprando pues los bolillitos Y estos bolillos en realidad no me duran mucho tiempo así que trato de ocuparlos lo más que se pueda rápido Y ya eran prácticamente los últimos bolillos así que dije voy a terminar haciendo esto En unos molletitos, sé que es un desayuno que les gusta mucho a los niños Miren chicas así es como estuvieron quedando los molletes Vean si se derritió el quesito Y pues bueno ya los niños ya están desayunando Ya nada más me hace falta hacer mi desayuno Para mí me estoy haciendo un huevito frito ¿Cómo se llama así? ¿No es un huevo frito? Un huevo estrellado Y me voy a hacer frutita picada Miren chicas así quedó mi huevito estrellado Ya le andan dando baje acá tengo a mi comelona que se lo anda comiendo Y me hizo un plato totote de fruta Tiene papaya, tiene manzanita y yogur La verdad yo por mi fuera solamente comería la fruta Pero ya lo he intentado chicas Y ya en la tardecita ya luego no alcanzo a la hora de la comida y ya tengo hambre Entonces he estado investigando y dicen que es muy importante pues también comer un poquito de proteína Así que me estuve haciendo un huevito para aguantar Y yo sé que con este desayuno si aguanto porque aguanto Siempre y cuando pues no me lo ganen verdad Pero ahí está Uno de los niños que estoy cuidando de hecho ahorita en la noche Este estuvo súper enfermo o ha estado muy muy enfermo de la tosecita Entonces pues yo le estoy dando aquí algunos jarabes Un tecito como si fuera mi criatura Porque de verdad pasamos una noche algo pesadita chicas Porque el niño pues sentía yo que se me fuera a ahogar o algo Pero bueno ahí vamos Este todavía tiene la tos La verdad la traía demasiado fuerte Pero ahorita ya se le ha disminuido un poquito De hecho esa era la idea del día de hoy Hoy me quería levantar tempranito a irme a caminar Y todo me desperté a las 3 de la mañana chicas Y desde ahí ya no me pude dormir Hasta las 5 de la mañana que era la hora que sonaba la alarma Entonces pues ya perdí el día de hoy para irme a caminar Pero mañana voy a comenzar con toda la actitud Y esperemos que mañana así se logre Ahorita ando motivada Ando motivada chicas Espero que no se me vaya a ir esta motivación Así que vamos a ver que cambios hay Y ando checando a ver si me puedo meter literalmente Con un nutriólogo o una nutrióloga Que me restablezca bien bien todo lo que necesito estar consumiendo al día Miren chicas en esta semana estuve poniendo a cocer frijoles Y bueno ya son los únicos frijolitos que me quedan Ni siquiera completan los 2 litros Pero ya los estuve echando aquí porque los voy a estar congelando Realmente no se cuanto tiempo me vayan a durar chicas Pero hay congelados pues es seguro que no se me echan a perder Yo se que no soy la única mexicana que llega a hacer eso Lo que si tengo duda es si en otros países también llegan a guardar Pues los frijoles en el congelador O realmente no se consume mucho frijol como para cocer un kilo Así que si tú eres de otro país que me estás viendo Pues déjamelo aquí abajito en los comentarios Yo ya tengo acá mis frijolitos Que parece yogur Incluso en botes de helado se llegan a meter al congelador Así que pues bueno ya están listos Y bueno chicas ahorita les cuento que andamos ahorita regando plantas Porque otra vez una de mis vecinas se fue Entonces pues aquí ando regando sus plantitas Ya saben que cuando ella llega a salir o cualquier cosa Pues me pide el favor a mí de ponerme a arreglar todas estas plantitas Y pues aquí andamos un ratito disfrutando Y ni tanto según yo es temprano para que no me diera el sol Y ya está el solazo Desde las 5 de la mañana ya está el solazo Hola chicas entre otras noticias les cuento que en estos días por fin Se me ha estado regularizando un poquito mi regla Más o menos ahí vamos chicas ahí vamos Para las que son nuevas aquí en el canal pues les cuento Yo sufro de quistes de ovario poliquístico Entonces pues la verdad nunca estoy menstruando Hasta últimamente me he estado como regularizando No sé a qué se deba exactamente Pero bueno últimamente me he estado regularizando Y ahorita vean el barrote que me salió acá Traigo uno por acá uno por acá De verdad Ay no hombre me siento bien mal Por eso el otro día les estaba comentando Como que realmente yo no sabía Si aquel dolor que yo tenía era a lo mejor por los ovarios O algo porque Últimamente pues como yo tengo muchos problemas así como De menstruales y ese tipo de cosas Entonces ya ni siquiera yo sabía de que era Pero bueno ahorita por el momento Trato de tomármelo todo por el lado amable Así que para mí es un logro el que esté menstruando En estas fechas porque de verdad Yo siento que es algo que el cuerpo necesita irse adaptando Y creo que lo he estado lagrando poco a poco Obviamente ahorita para estarme regularizando He estado consumiendo un poco de medicamento Y pues bueno ahí vamos poco a poco Oigan chicas ahorita puse a descongelar un pollo Porque mi idea es hacer tinga de pollo para la comida Del día de hoy Ya ven que desde hace mucho pero mucho tiempo Que no como tinga y no he hecho en sí Entonces voy a hacer tinga de pollo Pero ahorita que según yo saqué el pollo a descongelar Me voy dando cuenta chicas De que el refrigerador no estaba encendido Yo dije a lo mejor ya se me descompuso o algo Porque el pollo ya prácticamente está descongelado Y que creen que ayer con los movimientos Que estuve haciendo de toda la casa y todo Pues se movió el cable y ya no estaba conectado Entonces bueno ahorita ya lo volvió a conectar Y pues sí jala bien todo eso Pero ya me andaba preocupando chicas Ya me andaba preocupando Este mientras de todos modos estoy haciendo un poquito de tiempo Para ponerme a hacer la comida Me voy a poner a jugar ahorita con la niña más grandecita Que dice que quiere jugar Ahí con el pizarrón Y los chiquitos andan jugando allá Y los más bebecitos ya están dormidos Tanto Sara y como la otra bebé están dormiditas Oigan chicas ahora sí Ya tengo todo listo para hacer mi tinga de pollo Ya desmenos el pollo Estuve picando mi cebolla Y ya nada más pues les voy a estar mostrando Más o menos los procedimientos para finalizar Oigan estoy viendo que estoy No manchen estoy bien quemada del sol Y se los juro que no salgo a la calle O sea literalmente no salgo Voy a la tienda un mandadito así mínimo Y no hombre estoy pero súper quemada O sea me veo bien quemada chicas Pero bien quemada Y ahorita con el cabello café Se me ve más chistosa la cara Bueno vamos a continuar así Miren vamos a ocupar la licuadora Nuestra licuadora Y en la licuadora le vamos a estar echando dos tomates Miren chicas por aquí tengo lo que vamos a estar ocupando Voy a estar ocupando aquí Ya le eché la mitad de mi lata de chile chipotle En esta ocasión estoy ocupando de esta marca chicas Por eso le estoy agregando la mitad Porque la marca de la San Marcos Le echo toda la latita de hecho Pero bueno en esta ocasión voy a estarle agregando Nada más esta chiquita Y pues los dos tomates Y voy a agregarle consomé del pollo Que estuve cociendo Miren chicas ya para ahorita para la receta Ya le estuve agregando un poquitito de aceite Y ya de este lado pues tengo lo que es mi cebolla Esta cebolla se la voy a agregar Estuve picando una cebolla completa Bueno chicas como les dije Lo primero que vamos a comenzar a hacer es a freír la cebollita Esta cebollita pues nada más la estuve partiendo como en medias lunas se llama O Juliana algo así Pero ustedes ya vieron como esta chicas Ustedes ya vieron Espero me de un poquito a entender El chiste es que se acitone solamente cuando ya se empieza a ver como transparente Entonces ya esta acitronada Le voy a estar agregando mi pollito Yo estuve cociendo un pollo entero Pero aquí en donde yo vivo Los pollos son bastante chicos Así que yo no es de que hice la pechuga No hice el pollo entero Con pierna, muslo, con todo Todo, todo está aquí revuelto Y le estoy agregando un poco de pimienta Y un poquito de sal A este pollito De todos modos obviamente cuando yo lo estuve cociendo Estuvo cociéndose con sal, cebolla y todo Pero de cualquier forma Aquí para que se terminara de sazonar Le estuve echando la cebolla, la pimienta Y ya por último le estuve agregando mi salsita que estuvimos haciendo Que fueron los dos tomates Y la mitad de la latita de los chiles chipotles Y ya nada más pues es cuestión de revolver súper bien Porque tampoco quiero que me quede muy aguado Como lo voy a ocupar para tostadas No quiero que quede muy pues caldoso pues Entonces ahí nada más lo voy a dejar que se termine de sazonar Y miren nada más chicas Vamos a ocupar estas tostadotas No sé si en la cámara se vean bien Pero vean es del tamaño casi del plato Están bien grandotas Pero bueno fueron las que estuve encontrando por aquí cerquita Y lo vamos a hacer en tostadas así como tal Tostadas de tinga De hecho también estuve haciendo una sopita aguada Así que es lo que vamos a comer el día de hoy Tostaditas de tinga Con la sopita aguada Vean está bien grandota la tostada Yo creo que con una Que coma yo al menos Me voy a llenar Pero no sé ahorita Vamos a ver Los niños cuántas se van a comer ellos Y a ver Pero están bien bien grandotas Estas tostadas vean Le voy a echar un poco de lechuga Ya tengo aquí mi lechuga escurrida y todo Y en este caso pues Nada más lo único que va a llevar Más que la crema y el queso Porque es para los niños Ellos no comen aguacate ni nada De lo demás Y yo quiero sin crema Sin crema mi amor Pero sin aguacate tampoco Tampoco sin aguacate Muy bien Pero si con queso O tampoco sin queso Sin queso Sin queso también Y bueno para mi Para mi comida Voy a echar lechuguita En este bowl Es un montón de lechuga Y le voy a estar agregando Lo que es la tinga Vean Vean ya me estuve agregando la tinga Y ya por último voy a agregar Un poquito de aguacate También le estuve agregando Un poquito de queso Porque como que siento que Si no me va a saber Muy bueno que digamos Y voy a agregar más lechuga Porque siento que Se hizo nada Y la verdad Necesito Pues Tener más Y miren chicas Ya estuve revolviendo Toda mi ensalada Y de esta manera Quedó Realmente yo sé que Ante la cámara No se ve muy apetecible Pero lo es Lo es chicas Está bien rica La verdad me gustó mucho Y a los niños También les estuvo gustando Su comida Sus tostaditas Y la sopita Hasta se chupaban Los dedos Hola chicas Oigan Ya terminamos de comer Ya tiene rato De hecho Que terminamos de comer Ya se fueron Las niñas de la mañana Y bueno Ahorita ya me quedé yo Con mis hijos Les acabo de dar un baño Chicas Porque está Bien fuerte el calor Neta Bien fuerte el calor Y como que andaban Super de malas Y todo Ya les di un bañito Incluso ya se pusieron La pijama Son las 6 de la tarde Pero ya Que se pongan la pijama Y estén a gusto Ellos un ratito Ya ahorita Ya no se siente Tan sofocante El calor Después de bañarte Porque ya empezó a bajar Y ahorita A las 7 A las 7 Chicas Entranos El turno De la noche Así que Ahorita voy a aprovechar Esta hora Que tengo Libre Para ponerme A limpiar Voy a dar La última pasada La última barrida La última trapeada Y lavar los trastes Otra vez de la comida Y ya Para meterme a bañar Bueno Primero ir por ellos Y ya meterme a bañar Y miren chicas Lo primero que voy a comenzar Haciendo Es en acomodar Todo el trasterío Realmente El lavatraste Siempre Siempre tiene trastes Ya sean limpios Sucios La verdad Si trato de dejar Como los trastes Que más voy ocupando Hasta arriba Como para no estar Abriendo y cerrando La alacena Porque lo ocupo Varias veces al día Entonces Es como de que Esos trastes Ya definitivamente Viven Ahí Hasta arriba Y bueno Voy a estar lavando Todos los trastes Porque Les digo Tengo un montón Un montón de trastes Que tengo que lavar Bueno Más bien son Ahorita los De la comida Nada más Que lo que sí Hace un montón De bulto Pues son las cacerolas Los sartenes Y todo lo que Estuvimos ocupando Ahorita para la tinga Lo de la licuadora También Y todo eso Lo de la licuadora Y todo lo de la licuadora Y todo lo de la licuadora Y de ahí me seguí a darle una limpiadita a mi estufa Ya saben que Ya saben que Ya saben que esa la trato La trato de limpiar diario Pues para que no se le queden las manchas pegadas Y se le vaya haciendo como el típico cochambre que tiene De por sí De por sí Es inevitable Pero bueno Fabuloso para que huela rico La botellita es la que manejo De hecho ya ni siquiera funciona Chicas Así que yo ya me desespero Y le echo directamente De la botella Y ya pues Nada más le voy pasando El trapito Y se va limpiando Y ya por último Me paso a darle una pequeña limpiadita Ahí a las sillas Porque luego pues No falta que dejaran comida ahí tirada O algo Y pues ya A ponerme a barrer Que es lo más necesario Porque siempre comía en el piso También juguetes y así Entonces hay que ponerme a barrer Y a trapear Y es todo La limpieza del día de hoy Y es todo Amigas listo Por fin termine La limpieza Ya no manches Este Ya acabo de terminar Lo limpiar Nada más que como siempre Me ganaron los niños Y ya están aquí Me voy a bañar ahorita Arropidísimo Porque les quiero dar de cenar Y a ver si me da Tiempecito de hacerles Un en vivo El día de hoy Entonces Ay no manchen Vean Ay que calorón Está haciendo Pero bueno Ya Ya está por terminar El día de hoy Bueno chicas Ya me estuve terminando De bañar Y ahorita ya Mandé a los niños A que se acuesten Y todo Entonces Pues ya Nada más me quedé Yo aquí Ahorita voy a cenar Todavía no me he decidido Bien por qué Es lo que voy a cenar A lo mejor Un licuadito O a lo mejor Me aviento un pan tostado Con cafecito Que es lo que se me antoja Pero bueno Chicas Yo creo que Ahora sí Paso a despedirme De todas y cada una De ustedes Muchas gracias Por llegar Hasta el final De este videito Ya saben Que las quiero Mucho mucho Gracias por tantísimo Apoyo No olviden dejarme Su like Y suscribirse Y pues nos vemos En un próximo video Con un nuevo vlog O un próximo en vivo No olvides que te quiero Mucho 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 Bye